Ay, estoy tan cansada. Hoy trabajé tanto. No puedo esperar para ir a casa y ver a Iván. Lo extraño aún demasiado. Estoy súper emocionada. He trabajado horas extra para que podamos ahorrar dinero para irnos de vacaciones juntos. ¡Genial! Pero antes quiero recomendarte TodoRoblox.com, la mejor página para jugadores de Roblox. En TodoRoblox.com podrás encontrar cómo ganar Robux de forma fácil, rápida y segura. Promocodes actualizados para canjear por artículos exclusivos. Guías para convertirte en el mejor jugador de Roblox y muchas cosas más. TodoRoblox.com, una página hecha para jugadores como ustedes y como yo. Es difícil trabajar tanto, pero él lo vale. Él es todo para mí. Lo amo tanto. No puedo esperar para sorprenderlo. ¡Iván! ¿Quién demonios es esta chica? Ah, hola. ¿Quién eres? ¡Hola! Soy Azul, la novia de Iván. Iván, ¿qué está pasando? Ah, Azul. No sabía que vendrías a casa, así que... Así que pensaste en engañarme, ¿no? ¿Qué? ¡No, no! Ella es solo una amiga. No te preocupes por esto. ¿Qué? ¿Soy solo una amiga para ti? Ah, pensé que era tu novia, Iván. ¿Saben qué? Yo no estoy para estas cosas. Yo valgo mucho más. Puedes quedártelo, Azul. Te lo regalo. No puedo creerlo, Iván. No puedo creer que me hayas engañado. Yo trabajando para que podamos irnos de vacaciones juntos y tú engañándome. Ah, no, Azul. Ya te lo he dicho. Ella es solo una amiga de la universidad. Estábamos estudiando. Yo no te estoy engañando, mi amor. Nunca lo haría. Yo solo quiero estar contigo. No te creo, Iván. ¿Cómo te sentirías tú si estuvieras en mi situación, eh? Llego de trabajar 14 horas seguidas y te encuentro con otra chica en casa. No puedo creer que no confíes en mí. Soy tu novio desde hace 4 años. Hemos pasado muchas cosas juntos. Realmente no puedo creer que desconfíes de mí. Estoy tan enojado. ¿Sabes qué? Dormiré en el sillón. No quiero dormir contigo. Ok, pero hablaremos de esto mañana, eh. Buenos días, hermosa. Hoy es un hermoso día, ¿verdad? No me digas hermosa y no me des los buenos días. Aún sigo enojada por lo que pasó ayer. ¿Qué pasó ayer? Ayer no ha pasado nada. Vamos, Azulita. ¿No podemos simplemente olvidarlo? No fue mi intención lastimarte. ¿Quién era esa chica? Y no me digas que era una compañera de la universidad. Dime la verdad. Ok, ok. Es una vieja amiga. Hace unos años estuvimos juntos, pero ya no me interesa. No fue nada importante. No pasó nada. Tienes que creerme. No lo sé, Iván. Creo que ya no puedo confiar en ti. Creo que lo mejor sería que terminemos nuestra relación. ¿Qué? ¡No, Azul! ¡No puedes dejarme! ¡Vamos! Esto es solo un malentendido. Sabes que te amo. Nunca te engañaría. Em, no lo sé. Parecía que me estabas engañando. No, nunca te engañaría, princesa. Vamos, Azul. Me conoces bien. Sabes que no soy de esos tipos. Pero, bueno, ahora me tengo que ir a trabajar, princesa. No puedo llegar tarde. Ok, pero seguiremos hablando de esto más tarde. Te amo, Azul. Sí, sí. Como sea. No puedo creerlo, Carly. Llegué a casa y él estaba con esa chica. Estoy segura que me estaba engañando, pero... Él dice que no era nada. Dice que es solo una vieja amiga. Ah, eso suena un poco extraño. Sí, lo sé. Pero, no sé. Una parte de mí quiere creerle. Pues, yo no le creería, amiga. ¿Qué quieres decir? Nunca me gustó Iván. Tiene algo que no me cierra. ¿Qué dices? ¿Por qué dices eso de mi novio? ¿Acaso estás celosa? Claro que no. Pero soy tu mejor amiga y, como tal, tengo que decirte las cosas que veo. Yo creo que Iván no te merece. Él no te trata bien, amiga. Por supuesto que me trata bien. Somos felices juntos. No lo sé, amiga. Además de esto de ayer, yo creo que él no es buena persona. Por supuesto que es buena persona. Esto no significa nada. Esto nunca había sucedido. Sí, sí, claro. Nunca había sucedido. Que tú sepas. ¿Acaso sabes cuánto tiempo hace que estaba con esa chica? ¿Qué dices? ¿En verdad crees que estabas saliendo con esa chica? No lo sé. Yo creo que tendrías que dejarlo, pero veo que estás en lo que se llama proceso de negación. Él me dijo que era una amiga, así que le creo. Es decir, él me dijo que solo me ama a mí. No puede estar mintiéndome. Todos los años que vivimos juntos tienen que tener algún valor. No lo sé. Creo que haya sido lo que haya sido. Debería dejarlo atrás, intentar olvidar lo que pasó y seguir adelante. Como quieras, chica. Si lo que quieres es que te rompan el corazón otra vez, pues sí. Entonces adelante, ve y perdónalo. Pero esto va a seguir pasando una y otra vez, te lo aseguro. Las personas infieles no cambian. El que es infiel es infiel siempre, amiga. ¡Ya basta, Carly! ¡Es mi relación! ¡Deja de meterte! No me estoy metiendo. Tú viniste a contarme. Ah, haz lo que quieras, pero luego no vengas a llorar conmigo cuando te engañe de nuevo, ¿eh? ¡Ay, ya basta! Vamos a seguir trabajando. Hola, princesa. Estoy tan contento que estés en casa. Preparé la cena. ¡Guau! ¿En serio? Sí, preparé tu comida favorita. ¡Ah, gracias! ¿Qué te parece si me cuentas cómo fue tu día? ¡Ah, estuvo bien! Ya sabes, igual que siempre, mucho trabajo, pero... Iván, yo quiero hablar contigo de lo que pasó anoche. Princesa, sé que has estado molesta y pensando en eso todo el día. Yo, en verdad, lo siento mucho, Azul. En verdad, lo siento. ¿Por qué lo hiciste, Iván? Oh, no lo sé. Perdóname. No sé cómo voy a hacer para vivir con mi conciencia. Yo te amo. Eres todo para mí. Eres mi mundo entero, princesa. Ella es solo una amiga, te lo prometo. No quiero perderte, Azul. Te amo. Eres lo mejor que me ha pasado en la vida. Oh, yo también te amo, Iván. Y tampoco quiero romper contigo. Perdóname. Sé que tal vez he lastimado tus sentimientos cuando estaba enojada contigo, pero... Tú y yo... Somos el uno para el otro. Yo te amo. Oh, yo también te amo, princesa. Deberíamos dejar todo esto atrás. Estoy de acuerdo. Deberíamos intentar seguir adelante. Bueno, ahora vamos a comer. No quiero que se enfríe la comida. Sabes que no soy el mejor cocinero del mundo, pero... Me esforcé mucho en hacer esta comida. Espero que te guste. Oh, gracias, amor. Bueno, ¿qué quieres que llevemos? Yo creo que deberíamos llevar unos doritos y también unas papas. ¿Qué dices? Oh, sí, sí. Lo que sea. Oye, ¿a quién le estás enviando tantos mensajes? Has estado con tu teléfono en la mano todo el día. Ni siquiera me escuchas cuando te hablo. ¿Eh? No, no. No es cierto. Te estoy prestando atención. En serio. Ah, ok. ¿Y entonces qué llevamos? Ah, creo que deberíamos llevar unas manzanas. Ya sabes lo que dicen. Mejor manzanas que comida chatarra. Ok. Escucha, Iván. No olvides que tenemos la fiesta de Carly esta noche. Ah, sí. Sobre eso quería decirte que yo no iré. ¿Qué? ¿Cómo que no irás? Es mi mejor amiga. Es que no me siento bien. Ah, yo te veo perfecto. Y además, es a la noche. Tienes todo el día para recuperarte. Lo siento, Azulita. Simplemente no tengo ganas de estar con tus amigas. Carly es mi mejor amiga y es realmente importante para mí. Ah, pues tú lo has dicho. Es importante para ti, no para mí. Así que ve tú. Pero quiero ir contigo. Ya, ya, princesa. Estoy seguro que te divertirás mucho más sin mí. ¡Ese no es el punto! ¡No lo entiendes! No puedes obligarme a pasar el rato con tus amigas, Azul. ¡Ve tú y ya! Ah, como sea. Iré sola. Ni siquiera entiendo por qué quieres ir a esta tonta fiesta. Además, ve su cara en el trabajo todo el día. ¿Todavía te quedan ganas de verla a la noche? Te la pasas todo el día trabajando, Azul. En vez de ir a esa fiesta, me gustaría pasar el tiempo contigo a solas. Ah, ok, ok. ¿Sabes lo que haré? Le enviaré un mensaje a Carly y le diré que no iré a su fiesta. ¡Ok! Me parece bien, Azul. Ah, ir de compras contigo es tan aburrido. ¿Podemos terminar con esto de una vez? Ok, ya no quiero comprar nada. Vamos para casa. Ah, otro día súper largo. Estoy tan cansada. ¡Iván! ¡Estoy en casa! ¡Oh, hola, Azul! ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡De seguida abajo! ¿Ah? ¿Ese es su teléfono? Le acaba de llegar un mensaje. ¿Qué? ¿Quién es Erika? ¿Qué es esto? ¿Ah? ¿Por qué? ¿Por qué la llama bonita? No, no puede ser. Se supone que es mi novio. Me dijo que... me dijo que me amaba. ¡Azul! ¿Qué estás haciendo con mi teléfono? ¡Me llegó un mensaje! ¿Quién es Erika? ¡Te pregunté qué estás haciendo con mi teléfono! ¡No puedes tocar mis cosas sin mi permiso! ¿Quién es Erika, Iván? ¡Eso no es asunto tuyo! ¡Dímelo de una vez! ¿Quién es? ¡Es una compañera de trabajo! ¿Ah, sí? ¿Una compañera de trabajo? ¿Y por qué la llamaste bonita? ¿Y por qué ella te dice que eres hermoso? ¿Y por qué tú le dices que no puedes esperar para volver a verla? ¡Ay, vamos, Azul! ¡Estás leyendo demasiado! ¡Yo soy un buen chico! ¡No he hecho nada! ¡Esto es muy raro, Iván! ¡No me gusta lo que está pasando! ¡Ay, Azul! ¡Estás paranoica! ¡No pasa nada entre Erika y yo! ¡Tú eres mi novia, no Erika! ¿Con quién estoy ahora, eh? ¿Con Erika o contigo? Además, no conoces a Erika. Ella es un poco rara. ¡No lo sé, Iván! ¡Primero lo de la otra noche y ahora esto! ¡Te lo digo por millonésima vez, Azul! ¡No pasó nada con esa chica de la otra vez! ¡Ni tampoco con Erika! Y ahora, lo siento, pero tengo que irme. Hoy tenemos noche de chicos con mis amigos. Vamos a jugar a la Play. Voy a llegar tarde, así que no me llames, ¿eh? ¡Adiós! ¡Ah, ok! Supongo que me toca cenar sola otra vez. ¡Hey, Azul! ¡Estoy en casa! ¡Ah, hola! ¿Cómo estuvo tu noche de chicos? ¡Oh, genial! ¡Nos divertimos mucho! ¡No sabes! ¡En un momento, Brian estaba por tirarse a la pileta y justo...! ¡No me interesa! ¡Tenemos que hablar de lo que está pasando! ¡Ay, otra vez, Azul! ¿Por qué sigues engañándome? ¡Tienes que parar con esto, Azul! ¡Te lo he dicho un millón de veces! ¡No te estoy engañando! ¡No hay nada más de qué hablar! ¡Deja de mentir, Iván! ¡Se honesto por una vez en tu vida! ¡Dime por qué me estás haciendo esto! ¡Estoy cansado de ti, Azul! ¡Nunca tienes tiempo para nada! ¡Te la pasas todo el día en tu trabajo! ¡La verdad, ya no sé si tú me amas! ¡Nunca tienes tiempo para mí, así que, bueno! ¡Tal vez es por eso que estuve hablando con otras chicas! ¡Porque sentía que tú no me prestabas atención! ¡Yo estoy tan triste! ¡Pienso que no te importo! ¿Cómo puedes decir eso? Si todo lo que hago, lo hago por ti. Trabajo mucho para que podamos ahorrar dinero, para poder comprar una casa, para que pudiéramos casarnos y tener hijos. Y además, quería que nos fuéramos de vacaciones juntos. ¡Eso es exactamente lo que digo, Azul! ¡Lo único que haces es trabajar todo el día! Siento que somos amigos en vez de novios. ¡Mira! ¡No sé qué es lo que te hizo sentir así, pero no es así! ¡Yo creo que estoy haciendo lo correcto! ¡Pues estás equivocada! ¡Tienes que cambiar si quieres que sigamos juntos, porque yo no quiero seguir así! ¡Ok, Iván! ¡Ok! ¡Te prometo que cambiaré, mi amor! ¡No sé si puedo creerte! ¡En serio! ¡Lo haré! ¡Lo creeré cuando lo vea! Y ahora estoy cansado, así que me voy a la cama. Adiós. ¡Escucha, amiga! ¡A la salida del trabajo necesito que me acompañes a un lugar! ¡Ah! ¡Ok! ¿A dónde? ¡Tomé la decisión, amiga! ¡Le voy a pedir a Iván que se case conmigo! ¡No! ¡Tú sabes! ¡Yo soy una chica moderna! ¡No soy de esas que esperan a que el chico venga con una carroza y se le declare! ¡No! ¡Eso no va conmigo! ¡Así que compraré un anillo! ¡Iré y le propondré casamiento! ¡Ah! ¡Ah! ¿Es en serio, Azul? ¿Después de todo lo que te hizo? ¿De qué hablas? ¡No me hizo nada! Además, ya hablamos y arreglamos nuestros problemas. ¿Ah? ¿Que arreglaron sus problemas? ¡No fue un simple problema, Azul! ¡Él es un cerdo infiel y tú no lo quieres admitir! ¡No es así! ¡Fue mi culpa! ¡Yo lo descuidé! Estuve trabajando todo el día y no pasaba nada de tiempo con él. Por eso, él creyó que no me importaba. Así que, necesito demostrarle que en verdad me importa y que lo amo. ¡Ah! ¡Eres una tonta, amiga! ¡Discúlpame que te lo diga así, pero él está manipulándote! ¡Está dando vuelta a las cosas para hacerte sentir culpable a ti de sus propias infidelidades! ¡Ay, ya basta, Carly! ¡Yo lo amo y él me ama a mí! ¡No quiero perderlo! ¡Ay, Dios mío, Azul! ¡Eres una chica bonita, buena persona! ¡Te mereces a alguien mucho mejor que él! ¡Alguien que te valore, no a ese cerdo! Además, hay muchos chicos buenos en el mundo. ¡No cometas ese error! ¡Ay, se supone que eres mi amiga! ¡Deberías apoyarme y estar contenta por mí! ¡Oh, mira, Azul! ¡No sé qué decirte! ¡Realmente traté de abrirte los ojos! No quiero que cometas este error, pero... Es tu vida, amiga. Así que, haz lo que quieras. Yo no voy a meterme más. ¡Iván! ¡Iván! ¡¿Quién es esta chica?! ¡Otra vez hay otra chica en casa?! ¡Ah! ¡No puedo creerlo! ¡Ah! ¿Qué hace ella aquí, Iván? Pensé que habías roto con ella. ¡Oh, sí! ¡Lo siento! ¡Lo he estado planeando, pero...! ¿Cómo que lo has estado planeando? ¡Ya estamos juntos hace mucho tiempo! ¿Vas a estar conmigo o no? ¡Decídete, Iván! ¡Oh, sí, sí, Alicia! Pero, ¿puedes irte ahora para que pueda hablar con ella y arreglar este asunto? ¡Ok! ¡Me voy! ¡Espero que la dejes de una vez! ¡No puedo creer esto, Iván! ¿Qué es esto? ¿Otra vez una chica en casa? ¿Qué excusa me vas a dar ahora, eh? Azul, yo no puedo soportarlo más. Perdóname, pero... ¡Eres la peor novia del mundo! ¿Qué? ¿De qué hablas? ¿Qué hice de malo? ¡Eres un desastre, Azul! Simplemente eso. ¿Yo soy la peor novia del mundo? Lo único que hago es esforzarme trabajando y pensar en ti todo el tiempo. Me la paso pensando en qué puedo hacer para que estemos mejor. No todo es trabajo, Azul. Nunca tienes tiempo para pasar conmigo. Nunca cocinas, nunca te ocupas de las cosas de la casa. Lo único que te importa es tu trabajo. ¡Yo no te importo! ¡Eso no es cierto! ¡Por supuesto que me importas! Si no, ¿por qué crees que compré un anillo? ¡Iba a pedirte que te cases conmigo, Iván! ¿Sabes qué, Azul? ¡Ya es tarde! ¡Eso ya no me importa! ¡Tienes que irte de mi casa! ¡Ya no quiero saber más nada contigo! ¡No, Iván! ¡Por favor, no! ¡Yo te amo y sé que tú también me amas! ¡Podemos arreglar esto! ¡Por favor, no me dejes! ¡Por Dios, Azul! ¡Ten un poco de dignidad! ¡Te he estado engañando como con cuatro chicas! ¡Y aún así sigues queriendo estar conmigo! ¡No puedes ser tan tonta! ¡Por favor! ¿Qué más necesitas para irte de aquí? ¡Ya! ¡Toma tus cosas y vete! ¡No puedo creer esto! ¿Por qué me haces esto, Iván? ¡Vete de mi casa, Azul! ¡No quiero volver a verte! ¡No! ¿Qué pasó, amiga? ¡Cuéntame! ¡Llegué a casa y él estaba con otra chica, amiga! ¡Me dijo que no me ama! ¡Tenías razón en todo, amiga! ¡Ah! ¡Es un maldito cerdo infiel, amiga! ¡No merece ni una lágrima tuya! ¡Perdóname! ¡Perdóname por no escucharte cuando trataste de advertirme! ¡Está bien, amiga! ¡No me pidas perdón! ¡Soy tu amiga! ¡Era mi obligación advertirte! ¡Pero bueno! ¡Me alegro que al fin te hayas dado cuenta! ¡Tú vales mucho más! ¡Eres una chica increíble! ¡Estoy segura que conseguirás a un buen chico que te valore y te merezca! ¡Sí! ¡Tienes razón, amiga! ¡No puedo creer que estuve tantos años con él! Además, desde que estabas con él, casi no pasabas tiempo conmigo, así que... ¿Sabes lo que haremos? ¡Iremos al club a bailar y a divertirnos! ¡Tienes razón! A él no le gustaba que yo fuera a bailar. ¿Lo ves? ¡Era un maldito! ¡Él podía salir con sus amigos y engañarte con cuanta chica se le cruzara! ¡Pero a ti no te dejaba ir a bailar! ¡Ah! ¡Era un tóxico, amiga! ¡Menos mal que te lo sacaste de encima! ¡Tienes razón, amiga! ¡Vamos a bailar! ¡Estoy lista para empezar mi nueva vida de soltera!